Atención locutor, Yuyo Gonzalo gira 2020. Con más de 20 años de carrera y más de 15 discos grabados, Yuyo Gonzalo recorre los escenarios del país con una propuesta artística única que conjuga un potente espíritu festivalero de alma tradicional con la frescura y la impronta de un artista que no se queda en el tiempo a la hora de interpretar la música de su tierra. Este joven y carismático cantor que hace de la humildad su gran virtud ha logrado mantener vivo el fuego sagrado del folclore argentino con estilo propio a través de sus composiciones y de sus versiones de los clásicos del cancionero popular que todos queremos volver a escuchar. Racito, Racito, una pausa acá, un saludo a la página. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por visitarnos. Estamos en plena gira 2020 de Yuyo Gonzalo con esta biografía que está yendo a todo el mundo. Así que un placer trabajar para ustedes. Vamos a otra toma, operador. Toma dos. Ok.